de la mañana en Vida y Estilo a Acompaña Silvia Villarreal que es experta en imagen y aparte que bueno, las mejores recomendaciones de etiqueta y el día de hoy vamos a platicar algo muy interesante, cómo ser el mejor anfitrión, así como lo escucha, tiene algún evento en su casa o va a ser el host, bueno, qué mejor que escuchar, ahora sí que la voz amigable, ¿cómo estás señora Silvia? Muy contenta de estar esta mañana con todos ustedes y precisamente el tema de cómo ganarte el título de que eres el mejor anfitrión, lo primero que se te viene a la mente es que en estos tiempos que vivimos tan deprisa, pues es difícil porque no nos alcanza el tiempo, si la gente conociera los beneficios de hacer un evento en tu casa, la satisfacción que te da tan grande el sentir cuando tus invitados te dicen que la pasaron brutal, que eres un gran anfitrión, aparte de la gran cantidad de dinero que te ahorras y que eres más libre de esos pequeños detalles que marcan la diferencia en un evento, sobre todo cuando ya sabes que tienes que hacerlo porque quieres festejar a tu pareja o porque tienes una despedida o porque vas a, en fin, una primera comunión, todo se puede hacer y es mucho más fácil de lo que te imaginas, lo que sí se necesita es precisamente esa actitud del anfitrión, esa sonrisa, esas ganas, siempre con positivismo, el sí se puede, el voy a crear, voy a hacerlo bonito porque quiero satisfacer a mis invitados, esa es la responsabilidad, que todos los invitados se sientan con esa calidez que solamente los buenos anfitriones saben dar, pero para esto es recomendable primero que nada la planeación, ¿verdad? Y la planeación inicia con el tema, oye, ¿qué tema vamos a, este, le voy a poner? Pues si es, voy a festejar a mi esposo o si me quiero festejar o la despedida, en fin, y ya sobre eso, ¿cuántos invitados voy a necesitar invitar? Dependiendo el número de invitados también, pues vamos a saber si lo puedo hacer en casa o sí, a lo mejor me tengo que ir a algún salón de eventos, pero también con qué presupuesto cuento, ¿verdad? Ok, estas recomendaciones son para todo tipo de estratos sociales, aun sea a lo mejor alguna familia que, bueno, es, este, pues, modesta en sus hábitos, pero siempre hay que ser los mejores anfitriones independientemente de la clase social. Esto no tiene que ver nada, acuérdate que anfitrión es el que sabe darle calidez a los invitados, es el que los hace sentir bien, y de una vez digo, es que en esto tenemos que olvidarnos que importa la casa, los muebles, los cuadros, la comida, lo más importante es que te estés consciente que tu responsabilidad es hacer sentir muy a gusto, muy relajados, muy divertidos a todos tus invitados. Esos son puntos muy importantes, hay que tomar en cuenta independientemente de la ocasión, el evento, porque muchas veces la primera impresión es la que cuenta. Y entonces en este caso si te tachan hasta de buena anfitrón, porque hay gente que decimos, oye, me encanta ir a su casa, porque te tiene desde que te recibe el detalle, los detalles son muy importantes, desde que abre la puerta. Y eso es lo que quiero decirles, empezamos con la planeación, y luego ya que decidí que lo voy a hacer en mi casa, ¿verdad? Pues voy a pensar, bueno, caben en mi comedor o no caben, entonces los podemos hacer buffet para que en una parte en la sala y otra parte esté en el comedor, ¿verdad? Entonces empezar, ¿qué menú voy a dar? Hay menús deliciosos que no son caros. Ahora, comentaba señora Silvia del tema, de un tema para este tipo de eventos, ¿se refiere en cuanto a temático, en cuanto a todo en armonía o cómo es esto? Le diste la palabra clave, que todo esté en armonía. Si yo voy a festejar, por ejemplo, a mi esposo y quiero darle la sorpresa, que todo esté relacionado con hombres, les encanta el color negro y el color blanco, te cuesta lo mismo comprar una cosa que comprar la otra, poner la mesa que sea de hombres, si yo voy a servir una, porque a mí me ha dado muy buen resultado, fíjate, cuando lo hacemos en mi casa, mi esposo se encarga de toda la bebida, y yo me encargo de toda la comida, entonces, padrísimo. O sea que todo el mundo le cierra un ojo a su esposo, oye, pues sírveme un poquito, va así. Claro, claro. Ya sabes, se pone lo amable. Entonces, aquí también es cuestión también de pareja, de hacer equipo, en cuanto a host, porque muchas veces le delegan todo a la mujer. Y ese es el error de siempre. Ese es el error de siempre. Pero, por ejemplo, si tú te planeas, bueno, yo voy a dar este menú, ¿verdad? Con un día de anticipación voy a poner mi mesa, la voy a poner bien bonita, a ver, pensar, innovar, qué detallito le voy a poner, estar checando que tus invitados siempre estén sonrientes, siempre que estén a gusto. Y también tenemos que estar al pendiente de esos invitados despistados que no entran a la conversación. ¿Cómo puedes hacer para que entre? A través de una pregunta. Qué difícil, ¿verdad? Pues es difícil. Y tan fácil. Y tan fácil también. Y cuídate de esos monólogos que ellos quieren llevar a la conversación todo el tiempo. ¿Verdad? Pero, ¿cómo lo logras quitar? A través de una pregunta. Cuando ya con una pregunta, ¿verdad? O una indirecta, pero acuérdate que con guante blanco, todo bonito. Y fíjate, también es importante que con tiempo hagas la lista de lo que vas a comprar. Ahora, también la música es como sugerencia tener algo agradable a la ocasión. Porque si les tienes ahí como que fúnebre, pues se van a estar durmiendo, ¿verdad? No, hombre, eso es básico. Mira, lo que viene siendo la música, la iluminación. Que si la acompañas con velas, porque cualquier persona las puede tener. Nada más que tengan cuidado con los incendios, ¿verdad? Cuidado con los incendios. Porque si no de la fiesta, la tragedia. Yo te voy a decir, todas las que compro traen un recipiente de cristal. Entonces no tengo miedo. Yo creo que hay que estar al pendiente de eso. Bien al pendiente de eso. Pero te digo que la combinación de Dios, la combinación de luz con velas, hace bien romántico el ambiente. Tenue, exactamente. Por ejemplo, que vuela bonito tu casa. El baño de visitas, que siempre esté limpio y ordenado. Presentable. Con suficiente material. El arroyo, este todo. El arroyo le ponemos un moñito. Le recuerdo. Toallas personalizadas. Exactamente. Y le recuerdo que los palillos no se ponen en la mesa, se ponen en el baño de visita. Porque no se debe usar el palillo en la mesa. A ver, buen punto que nos acaba de decir, señora Silvia. Porque muchas veces tenemos la costumbre de colocar los palillos en la mesa. Es un error. Imagínate yo que me esté tallando los dientes de frente. Qué asco, ¿verdad? Pues, ponle tú que no, no se ve bien. Pues no, es normal. Bueno, prefiero mejor que te lo quites a que te hagas el frijol encima, ¿verdad? Exactamente. Pero es un buen detalle y un buen punto de vista. Porque si esto del palillo, yo creo que es ahora sí que la notación del día. Exactamente. Eso va al baño. Eso va al baño. ¿Por qué? Porque los invitados van, terminan de cenar o de comer y van y se, ahora sí que, pues, se hacean la dentadura. Exactamente. Y también es importante saber a quién voy a invitar, ¿verdad? Sobre todo si no son muy conocidos, pues que tengan algún tema en común. Como algo que les guste el deporte o que tengan los niños en la misma escuela. En fin, porque hacen que fluya más la conversación. Y eso es lo que hace el ambiente bien padre. Y de repente cuando la gente es opuesta, ahí se hay que checar bien porque hay gente que no se puede ver. Y aunque quieras conciliar, no se pueden ver. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es... Tener ese cuidado. Exactamente. Entonces esos puntos son bien importantes, que los estén aprendiendo ahora sí que día a día. Y sobre todo asesorados con la experta que es Silvia Villarreal de Veras, que le agradezco mucho como siempre que nos acompañes aquí en Vida y Estilo. Al contrario. Porque tenemos mucha, mucha temática. Pero antes de cerrar el bloque, señora Silvia, quisiera que nos dieras un poco más de recomendaciones en cuanto a ser un buen anfitrión. Porque creo que el tema es muy extenso y nos puede dar toda la semana. Sí, pues mira, yo primero que nada, como te digo, la planeación con la organización. Después de la planeación es el menú que vamos a dar, ¿verdad? Entonces prepararlos con tiempo, comprar las cosas con tiempo. La mesa la pongo un día antes. Los pequeños detalles, que la iluminación, que huela bonito, que el baño, lo reviso desde antes. Siempre es bonito tener flores porque da un ambiente muy agradable. Checar la botana. Yo soy enemiga de que den mucha botana porque si preparaste tú la... O la puedes mandar a hacer, pero si tú la preparaste, qué rico que te digan que qué delicioso está. Bueno, si no, hay gente que trabaja y dice, compré la botana ya hecha. Ahorita en los supermercados sabes que te dan todo. Nada más le quitas la etiqueta y dices que tú lo hiciste. Claro. Haces trampa, no pasa nada. Y lo pasas a tu Pyrex, hombre. Entonces, que parezca que tú lo hiciste. Entonces, si usted me invita a su casa, voy a decir, no, esto es del súper. Pues no, porque usted es muy propio. Acuérdate que yo soy autora de libros de cocina. Para mí es una pasión cocinar. Por cierto, señora Silvia, qué bueno que toca el tema y no lo hemos platicado. Semana tras semana me ha comentado que recibió un premio. Cuénteme de esto. Fíjate que sí, fue una gran sorpresa para mí porque me hablan de París. Primero me hablaron que si lo podían meter a concurso en Frankfurt, Alemania. Y pues porque mis libros están en... Siempre que hago algo, me gusta registrarme en todo. Me registré en la Cámara Nacional de la Industria Editorial, la Caniem. Y la Caniem asiste a todas las ferias internacionales. Entonces, le pidieron permiso, me hablaron, pues yo les dije que sí. Y al final de cuentas que me hablaron que quedé dentro de los cinco mejores del mundo que fuera a París a recibir mi... Me mandaron todo. Ah, bien, pues qué honor tenerla aquí con nosotros. Alguien que la reconoce, ahora sí que en el extranjero, debido a cosas de etiqueta. ¿De qué el del libro, de qué se trata? Es de cocina, pero viene regla de etiqueta y de enología. O sea, a ver, qué vino vamos a saber. Es que es bien sencillo y todo el mundo lo relaciona con dinero. Pero yo creo que no, porque aparte a los hijos se les educa con el ejemplo. Y qué bonito enseñarles estos pequeños detalles. Perfecto. ¿Por qué? Porque aprenden mucho, ¿no crees? Muy bien. Pues le quiero agradecer, como siempre, señora Silvia Villarreal, que nos acompaña aquí en Vida y Estilo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y no le cambie, porque tenemos mucho más. Apenas estamos iniciando Vida y Estilo por Canal 28. ¿Hay alguien más? No, ¿verdad? Aquí se queda. ¡Gracias!